Hola, mi nombre es Gerardo Flores, soy un estudiante de cine industrial, tengo 20 años y hoy les voy a contar como empecé con la fotografía. Yo empecé a tomar fotos como a los 14 años, me regalaron mi primera cámara Reflex y empecé con fotografías de la exposición, intentando ser creativo, intentando hacer cosas que había visto en fotografías famosas y demás y poco a poco aprendí a usar la cámara, yo solo nunca tomé clases ni nada por el estilo. Fue la primera vez que por medio de un instrumento intenté crear algo nuevo, algo diferente, algo creativo, algo que saliera de lo que conocemos como normal. Para mi el proceso de crear una obra consiste básicamente en tomar la cámara e irme a donde sea, ya sea a fotografiar amigos andando en patineta, a algún pueblo perdido en México, a buscar fotografías, a buscar gente, a buscar objetos que puedan hacer una buena fotografía, yo creo que todo tiene potencial, solo es cuestión de encontrarlo y bueno, para mi de eso se trata la fotografía, de encontrar algo y engrandecerlo o que te ayude a contar una historia con ello, ¿no? siempre que salgo de viaje me gusta buscar estas situaciones donde la luz funciona, donde hay algo interesante que fotografiar, donde hay movimiento, para poder crear estas fotografías dinámicas que a mi me gustan mucho, fotografías muy llenas de color, con sujetos interesantes que cuentan alguna historia. Para mi México es como un monstruo con dos caras, una cara que te da es una cara muy amable con todas estas experiencias que te ofrece, todos los sabores, las riquezas, todos los personajes que tenemos, las tradiciones y demás y la otra cara es una cara de trágico, de pobreza, todas estas cosas que no nos gusta ver pero que ahí están, toda la política política y al final del día pues es un país muy bonito con muchas oportunidades, muchos problemas y muchas cosas bonitas, demasiadas cosas bonitas, la gente más cálida que yo conozca es gente de México. En una palabra México para mi es misterio, es el no saber que es lo que te puedes encontrar, saber que cualquier cuadra podría ser una historia diferente, un escenario diferente, es como realmente no saber que es lo que te puedes topar y pues si esto para mi es inspiración porque sé que a cualquier lugar que lleve mi cámara puedo fotografiar algo diferente, puedo asombrarme a mi mismo con los resultados. Pues la situación actual del país no me encanta, siento que hay demasiados problemas en todos los sectores, en cualquier lugar que voltees veo algún problema y pues esto me entristece mucho, aunque bueno cada problema ofrece una serie de posibilidades, posibilidades de hacer cosas mejor. Lo que me motiva a seguir tomando fotos definitivamente es este sentimiento de búsqueda, siempre andar buscando algo que te llame la atención, algo que sepas que se va a ver muy bien ya en tu pantalla. La fotografía me ha hecho empático hacia otras personas, la fotografía me ha ayudado a entender mejor situaciones y me ha acercado a personas. Cuando yo fotografío intento plasmar la realidad buscando sujetos, buscando situaciones que realmente expresen lo que yo estoy viendo. Por ejemplo cuando fui a Veracruz a fotografiar a un grupo de ciclistas lo que intentaba expresar era este sentimiento de calma que había en el pueblo de Tlacotalpan, como la gente llevaba una vida muy sencilla, muy simple, pero al mismo tiempo era muy feliz y como ya todo iba a un paso mucho más lento. Entonces yo diría que me baso en eso, intento fotografiar lo que siento, lo que me hace sentir el lugar donde esté. Como fotógrafo todo el tiempo estoy pensando en qué sucedería si intentaba tomar una foto en el lugar en el que estoy en ese momento. Siempre estoy preocupándome por la luz, viendo escenarios, imaginándome en cuadres, como que esto es algo que vas adaptando a tu personalidad. Vas jugando con eso y ya cuando por fin tienes una cámara en la mano sabes más o menos qué hacer, porque ya estuviste pensando en eso todo el tiempo. Realmente cuando yo tomo una fotografía no intento transmitir algo, sino que dejo que la fotografía trabaje en mí. O sea, dependiendo de donde esté es lo que va a ir adaptándose a mi visión y que al final se va a transformar en algo que ni siquiera yo sé qué es. Siempre me voy más como hacia lo espectacular, hacia fotografías que para mí son cosas muy interesantes, sin realmente pensar en qué es lo que transmiten y ya una vez que las tengo como que puedo saborearlas dependiendo de qué es lo que aparezca en el digital. Música Música